Ah, bueno, entonces ponemos las siete llaves y lo abrimos. ¿Listo? ¿Ya está? No. Hay que esperar el momento indicado. Después de nuestro casamiento. Chicos, mañana se van a juntar todos los guardianes. A las 9.07, en la noche van a abrir el libro. ¿Cómo guardianes? ¿Qué? ¿Contratar a un policía para que nos acompañen? Bueno, digo, ¿no? Y si no quiero ser guardián, ¿qué pasa? Me parece que no es algo que se elije. Si no quisieras ser guardián, no hubieras defendido a tu amigo Tiago como lo hiciste ayer. Igualmente nadie está obligado a hacerlo. El que no quiera estar cuando el libro se abra, no está, y está todo bien, igual. Si lo tic-táctico de cuando abriéramos el libro, nuestra vida iba a cambiar por completo. Sí, sí, eso es verdad. Y van a comprender el sentido de todo. Esto es algo que tienen que hacer ustedes. Porque son casi ángeles. No, 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 no. Bueno, chico, ¿y tú te harás esto, mojelito, a los tres? Ay, cuidado, porque... Perdón, ¿qué me hace ahí? ¿Qué me hace ahí, diez? ¿Qué hace ahí, por Dios? ¿Qué hace ahí? ¿A usted le parece bien lo que está haciendo? ¿Qué le pasa tan loco ustedes? ¿Dónde se lo hicieron? No, no, no. Sí, no, sí. Decirle a ver si, tutor, sí. Él me quería sobrese a la lona, entonces, ¿qué? Sí, te estaba haciendo el vivo, decílo. ¿Cómo dijo la nena? ¿Cómo te voy a sobrese a la lona? Le voy a dar, ¿eh? Le voy a dar. ¡Miren lo que es! ¡Por Dios! ¿Eso fue lo que pasó? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo hacemos la herpesaria? ¿Cómo hacemos la herpesaria? ¿Revenque? ¿Revenque? ¿Cómo no? Vamos, vamos. ¡Vamos, chiquitita, una lona! Te voy a dar, chiquitita, que no está bien. Sí, chiquitita, ¿viste? ¿Y vos? ¿Sabés a que la lona fue prometido? Seguimos con esas giladas a las sombras, mejor. ¿Qué gilada? ¡Más respeto! ¿Qué gilada? ¿Cómo gilada? Lo estaba haciendo aparte para que pongas la cabeza en otro lado, para que... Yo no quiero que pienses ni en el libro, ni en que casi palmas por tu viejo, ni entonces... Yo no palmei, Mar. Y mi viejo no era él. Para mí mi papá es Barto. Lo sueño mucho, ¿sabés? Bueno, vos te dejé pensar que él... Que él se fue en paz. Y no fue tu culpa. ¿Escuchaste? No, no fue tu culpa. Sí, sí, yo sé. ¿Me rapás? ¡No, no! Sí, sí. No te lo más. ¿Por qué querés que te rap? No, me encanta tu pelo. ¿Vos solo me querés por el pelo? Porque cae así, lácido. ¿Por eso me querés nada más? No. ¿Y entonces...? Barto, yo no te quiero. Te amo. ¿Y sabés por qué te amo? Porque cada vez que me levanto... En lo primero en que pienso es en vos. En lo segundo en que pienso es en ir a verte a ver cómo estás. Cómo dormiste. Y vos me sonreís y... Me iluminas el día y la vida. Y si lloras yo también me pongo mal. ¿Te amo por qué? Cuando te abrazo... Sentís... Siento como te late el corazón. Te amo porque te amo. Porque sos mi amor. ¿Y vos? ¿Por qué me amas? Yo después de todo lo que dijiste me parece que... Me quedó corto. Seguramente. Pero no. No, yo... Yo la remé. Mira que la remé. Anda. ¿Qué vas a tomar? Pero creo que un poquito te amo. Un poquito bastante. Un poquito mucho. Mucho, sí. Sí, ya. Bastante. Te amo. Pero, pero... El Tiago Rapado... Te va a amar mucho más. ¿Qué pensás que va a pasar mañana? No sé. Pero lo que sí sé... Es que voy a estar con vos. Siempre. Sí, no sé si una sombra. ¿Qué ves? Dale. ¿Sin igual de eso? Sí, igual de eso. Dale. ¡Mirá! Tu sombra recabezona. ¡A ver qué feo! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tengo mucho pelo. ¿Qué pelo? ¿En diez segundos? Se va todo el tiempo. No, 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 por favor. Esta canción yo pensaba cantarte y las palabras... ¿Listos para ser los protagonistas de nuestro cuento? Todo bien. El ejercicio para atrás, todo para atrás. Así le dejamos la cara bien. Listo, está bien. Unas pasaditas atrás. Listo es para amar. No. 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 No, 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 no. Me gusta porque es original el tema de que estoy vestido solamente yo de blanco. ¿Qué pasó? ¿Dies ahí? ¿Le puedo decir una cosa? Sí. Sacar hasta tallar la mano, ¿eh? ¡Venga por acá! ¡El hermoso! ¡Qué lindo le quedó! ¡Por Dios! ¡Eso fue el pudo! ¡Por Dios! Listo para sentir. ¿Futura esposa estás ahí? Sí, futuro. Rami, cuéntate por favor. Un segundito, un segundito. ¿Te doy un besito o por favor? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Un camino sin final que te lleva a la verdad, tiene mil flores y piedras que cruzar. Algún día es el lugar, sé que tu alma encontrará, y el secreto al fin sabrás, y es amar. El abismo cruzarás, por un puente de cristal, y los ángeles sus alas te darán. Y por fin comprenderás, cómo es la libertad, cuando el universo puedas alcanzar. Para mirar, estoy listo, para asumir, estoy listo, para sentir, estoy listo, y para amar. Estoy listo, para ir, hay que aprender a compartir, los sueños que hay en ti. Estoy listo, junto a ti, todos vamos a llegar, y juntos caminar, ya estamos todos aquí. Estoy listo, junto a ti, todos vamos a llegar, y juntos caminar, ya estamos todos aquí. Estoy listo, junto a ti, todos vamos a llegar, y juntos caminar, ya estamos todos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.